Los dirigentes de la CGTP filial Cajamarca informaron que este 15 de diciembre acatarán una movilización exigiendo mayor seguridad ciudadana. Añadieron que rechazan las políticas del gobierno. La notable sensación de inseguridad que se está viviendo en Cajamarca en los últimos meses ha hecho que algunas organizaciones sociales como la CGTP convoquen este 19 de diciembre a una movilización por las principales calles de Cajamarca exigiendo a las autoridades realicen acciones concretas contra la delincuencia. No hace mucho, hace como cuatro días que no me acuerdo, donde han puesto una dinamita a las siete de la noche en una servicería, pues entonces para nosotros nos preocupa bastante como dirigentes porque vemos verdaderamente que nuestra Policía Nacional no se abastece, no le echamos la culpa a ellos que de repente no están trabajando para la seguridad, sino que verdaderamente la seguridad ciudadana somos todo el pueblo cajamarquido, toda la ciudadanía. Eleuterio Vera Durán, dirigente de Construcción Civil, señaló que se está invitando a todas las organizaciones sociales y a la misma población cajamarquina a salir a las calles a exigir que se tomen acciones inmediatas ante la inseguridad ciudadana que se está viviendo en todo el Perú y en especial en Cajamarca. Lo que estamos saliendo es pidiendo que haya paz en nuestra ciudad de Cajamarca y a nivel nacional donde los delincuentes verdaderamente frenemos a esta ola de delincuentes que está creciendo en Cajamarca. Es por eso que también nosotros hacemos su llamada a las autoridades de turno que para este día también salgan ellos adelante juntos con nosotros. La movilización por la seguridad ciudadana está prevista desarrollar en horas de la tarde y se espera contar con la participación de toda la población para así también demostrar que la población cajamarquina está unida para luchar contra la delincuencia común y organizada.